Para Rocío Nale compuse yo esta canción Porque ella continuará la cuarta transformación Mujer íntegra y honesta de inteligencia especial Dama de mucha experiencia que en Veracruz ganará Todos van con Ale y yo voy también Rápido compadre trae a la comadre que nos deja el tren Vámonos con Ale y ¿qué esperas tú? Ya no hay quien le gane menos que en la igual le va por Veracruz Rocío Nale gobernadora, candidata de la coalición Sigamos haciendo historia en Veracruz, vota morena